Hey que era chicos y todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sea el más que perfectamente bien gente de Party Club Y en esta ocasión me complace presentarles el juego de Woody 3 Deluxe Plus 2 El cual antes que nada quiero avisarles que esta es una promoción pagada, me están pagando pues bueno para traer este juego aquí dentro del canal Y ya saben, aunque me manden claves o me paguen como en esta ocasión, mi opinión acerca de los juegos no cambia para nada Si realmente vale la pena yo les voy a decir, hey chicos vale la pena, o si es una mierda, un truñazo, una estafa Pues bueno yo también les voy a decir que no vale la pena y pues bueno, para que pierden el tiempo ¿no chicos? Así que pues bueno, aquí abajito en la descripción del video se va a cantar el like que es un enlace para que vayan a checar lo que es el juego más a detalle Y aunque vayan o no vayan a descargar el juego, a mi me ayudan muchísimo simplemente entrando al enlace Así que los invito a que entren al enlace que está aquí abajito y así me apoyan un chinga madrán chicos Así que pues bueno, vamos a comenzar, de hecho recuerdo que este juego, bueno yo había jugado ya lo que era Pensaba que tenía soporte para el control, no tiene soporte para el control, que chafa, que chafa, no tiene soporte para el control Ok, yo ya había jugado el primer juego de, pues bueno, sí, el primer juego de este juego Así que pues bueno, vamos a empezar, no lo he jugado, no sé ni que onda Recuerdo que el primer juego era extremadamente kawaii, muy bonito, plataformero y demás Así que bueno, creo, creo que, pues bueno, sigue, sigue con la misma tendencia El sol salió sin novedad en Woody's Land, ok ¡Qué bonito! El sol brillaba en lo alto de los troncos, estaba, eh, eh, estaba no sé qué Pero de repente sucedió algo terrible, una tenebrosa amenaza llegó del cielo ¡Oh no! ¿Qué hace a nuestro área mientras no sé qué? Es que, es que lo quita bien rápido y lo yo quito bien despacio ¡Oh no! ¡Socorro! ¡No se ha robado nuestra no sé qué! ¿Por qué quita detesto tan rápido? ¿What the fuck qué es eso? ¿Qué es eso, Dr. García? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le roba como que su esencia o algo así parecido, no? Por favor, Woody, ¡haz algo! ¡Haz algo! ¡Joder! ¿Por qué esto tenemos que hacer todo? De verdad, no tiene... no funciona con el control Ok, perfecto, a ver Miren, ya podemos comprar cositas, podemos hacer... ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! 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 Me encanta, ok, a ver Eh, no me dicen ni pan de chingada madre Bueno, supongo que para acá, ¿no? Porque, porque todos valieron madre, así como que ¡Está pasado! ¡Está pasado! A ver, a ver, a ver, cuéntenme qué está pasando Aquí vamos a madrearnos ¡Qué bonito juego! Les digo, yo ya había hecho promoción del 1 Y realmente me gustó muchísimo Así que, pues, si no, vamos a ver qué onda con el 2 Esperemos que también sea muy bueno ¡Ul! Me temo de lo que tanto temíamos Me temo de lo que tanto temíamos Pero esta vez, todos los habíamos... ¡Ah! ¡La transformó en piedra! ¡Ah! ¡La transformó en piedra! ¡Ah! Ok, la gente de nuestra tierra siempre ha protegido Las lágrimas de agua son nuestra fuente de vida ¡A la verga! Dice la leyenda que en cada época Alguien querrá romper el equilibrio ¡Tengo que leer súper rápido! ¡Ha llegado el momento de salvarnos a todos, Woodley! ¡Oh, no! ¡Temos que robar madre! Toma el camino que ha construido Espero que vaya a ayudarte a encontrar las lágrimas de agua robadas Ok Bien, perfecto ¡Temos que ir donde están esas bolas! A ver, y me pongo madre a la gente ¡Ah! Se pone así como que su sombrerita así como... ¡Oh! ¡Ori-chan! Ok, a ver, tengo que ir para acá, ¿no? Dice, anda, unas... Vaya rocas, recógelas Eh, rojas, eh Recógelas para comprar artículos Eh... ¡Ganme de sombreros! Ok, perfecto ¿Qué es lo que está acá, no? A ver Estas cositas son malas Son buenas, ¿no? Se te pierde, sigue el camino Ok, ok Me está diciendo que sigue el caminito ese A ver Según yo puedo llegar para acá Puedo comprar cositas, ¿no? Ok Puedo comprar también gente que ya las hicieron Mierda, perfecto Ok Ah, miren Hay muchas cositas, eh Puedo comprar sombreritos Puedo comprar mierdecitas por acá, miren Por acá hay más lugares Dice, Woody, deberías encontrar las tres primeras lágrimas de agua Antes de comenzar a explorar el resto del mundo ¡Ah! Ok Ok Ok, entonces para allá no es Ok, acá no puedo ir ¡Ajá! Rompiendo el sistema Ok En teoría Ah, miren No me deje ni ir tampoco para allá Ok, perfecto Ok, no sé para qué es eso Voy a leer la madre Dice, Woody, voy a encontrar las tres primeras lágrimas de la verdad Ok No sé qué, acabo de activar Activar algo por allá Ok Ok, aquí hay otras moras Dice, toma ya, vaya azul Somos raras de encontrar Usarlas para comprar nuevos movimientos En el mercadillo de tu barrio Ah, ok Nuevos movimientos, ok O no puedo ir para allá Obviamente Ok, aquí hay otras Vámonos para acá Ah, ok Ok, o sea Si le hago así Puedo planear Ah A ver Aquí viene complicado Hacer, hacer todo este maldito parkour Yo odio hacer ¡Ah! El fucking agua casi Casi me tira No estoy aquí para acá Pero yo estoy brincando de pinche locochón acá Ahí está ¡Opa! No sé, estoy volando Y seguro deberías encontrar Ok No, no, no No puedo ir para allá, ¿no? Ok, gracias Ok, bueno, ya Ahora sí, pinche caurilla Ponte a jugar bien No nomás acá Explorando Caminando pinche loco Encontrando cositas Que no debería estar Encontrando ya Ok, bueno Acá hay más vallas Así que las voy a agarrar Ok ¿Qué es esto? ¡Wow! Ok A ver Si estas pinche vallas Son las más difíciles de encontrar ¿Por qué? ¿Por qué coño estoy encontrando un chingo? Ja, 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 ja Ok, vámonos para acá Ahí está La neta, no sé Tengo que ir para acá Pero yo estoy acá Saltando Brincando Y viendo qué peo Vamos para acá ¡Qué complicado! De verdad A veces es muy complicado A mí se va a ser Extremadamente complicado Este Muchas cosas De plataformas No sé por qué Cuando son controles Dices Ok Pero cuando es Mouse y teclado Es más complicado Ok Ok ¿Qué es esto? Hola Ok No pasa nada Vamos para acá What the fuck Se movió Zabade ¡Ah! Ah, no se mueren Ok, perfecta Pensé que se morían Esas cosas Ok Agarramos esto A ver ¡Opa! A ver Ah Casi lograba subir Ok Bueno ya Vámonos de aquí Ok Ahora sí vamos Por el camino Correcto Ah, mire Puedo subir para acá Cody Va por el puto camino Correcto No Mi madres Yo voy a ir Para donde se me pegue la gana Ahí está Un barquito Hola señor barquito Ah, no Son señor Ok, vamos para acá Investigando Y saliéndome del mapa Porque no sé Donde verga es ir Que pedo Está enorme Este pinche mapa No pomadre esto ¿No? Ok Verdaderamente No sé si es para acá Pero ya vine para acá Bueno Para allá no es Lo que no sé Es si me tiro Por allá Habrá algo Una pregunta Ok Eh, vamos a subir para acá Vamos, sube Ahí está Joder Soy yo O es como si fuera Algún tipo de mundo Mundo abierto ¿Verdad? Que no puedo madrir Tampoco a esas cosas Ok Activamos esto Este me debería Activar más cosas ¿No? Ok Un puente Por ahí Ah, ok Un puente por allá Bien Vamos para acá arriba Digo, yo nomás estoy caminando A lo pinche loco Y no sé De verga Cácil A ver Acá hay algo Hola Dice presiona Ah Mira Mira Pero qué bonito Ok A ver Eh Puedo enfocarlo más para allá Ah, sí Puedo enfocar más para acá Se lo coció Pero qué bonito Ok Bueno Allá tenemos un árbol hecho mierda Allá tenemos más cosas hechas mierda Ok, perfecto Gracias Hola De aquí ya puedes volar Eh A donde quieras Bueno Eso es muy obvio Ok Vamos para acá No sé Diablo Tengo que ir Yo simplemente estoy caminando A pinche loco Al parecer Ni siquiera es por acá No me deja ir más allá Así que yo creo que vamos para acá Sí, yo creo que sí Vamos primero por acá Ok, vamos a agarrar estas vallas Bueno, ya, ya, ya Estoy ahora sí en el camino Donde debería estar No, ya me caí ¡A la madre! Ahí está, muy bien Bueno Ese es el camino correcto, ¿no? Ja, 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 ja Qué bonito está el juego Realmente ¿Vale la pena el juego? Yo creo que sí No soy muy fanático De este tipo de juegos Porque soy malísimo Para los plataformeros Pero Me gusta Para pasar el rato Está muy bien Y al parecer Bueno Recuerdo que el otro juego Era muy lineal Era demasiado lineal Este juego, bueno Por lo menos Por lo menos Como que tiene Su toquecillo Para que puedas andar Donde se te pegue la gana Ahorita tienes que ir Desbloqueando cosillas Y demás O sea, básicamente Es un mundo abierto kawaii En pocas palabras Es un mundo abierto kawaii ¿Listo? Es un poco raro Y complicado de repente Ok Punto de guardado Ok Muy bien Ya armadremos Estos vatos Ok Este sería como el tutorial ¿No? A ver Shift Ah, ok Si le aprieto Shift Camino despacito Ah, ok A ver Ok Eso fue lo que descubrí ¿No? Lo que estuve descubriendo Hace ratito Que serían los secretos Y todo eso Ok, perfecto Vamos Eh Bueno Esto es lo de volar ¿No? Sí, perfecto Así que vamos a volar Ahí está Muy bien Perfecto Ah, me pegaron A la shit Ah Es que Es que se acaba mi hojita Ah Por eso no le pegué Ah, y ahora no puedo dar doble asalto Ahí está Ahí ya puedo dar doble asalto Ok O sea, si nos hacen daño Como que Perdemos cositas de nuestras habilidades Ah Interesante Ok, bueno Ahí está Tengo que mandar para acá Ahí está Ah Un morito ahí Tocando un banjo Perfecto Ok, para acá Qué bonito Realmente me está gustando el juego Es muy kawaii Muy tranquilo Ah Mire A ver, no entiendo Dice Ah Ok Tengo que ponerle así Consigo agua Ay, no Ahí está Ah Ok Ok Entonces para eso Era eso Oh Ok, me dieron un logro Completa el tutorial Ok Bueno, creo que no se vio Que hice el logro Ok En teoría Si voy hacia acá Está hacia los lugarcillos Mágicos Donde en teoría Todo está escondido ¿No? Ah Ahí está Perfecto Que es donde vengo Y hacer un chingo de cosas Y todo eso Ah Ah, no puedo llegar ahí Ok, vamos para acá O sea, sí Básicamente es un mundo abierto Qué bonito Ok Aquí fue donde subiste ratito ¿No? Sí Que subí para acá Y subí para acá ¿No? Sí Ah, sí Exactamente Aquí era donde estaba Ok, perfecto Bueno Ya pasamos al tutorial Ok Entonces ya Ahora sí ya puedo brincar Hacia allá ¿No? Ok Ok Vamos a agarrar las vallas de acá ¡Que no puedo! ¿Me estás jodiendo? Ok, bueno Ya Ok Vamos a guardar aquí Perfecto Y aquí es donde tengo que brincar ¿No? Mientos A ver ¿Quién es este? Dice He visto las áreas oscuras Atravesar el puente Oh, ok Gracias Cosita rara Ok Hay un chico de vallas Un chico de cosas escondidas Así que no Me gusta Me gusta Ok ¿Qué es esto? Supongo que tengo que aprender algo aquí ¿No? Porque es como de fuego Ahí está Dice Tu colección Hace encontrado algo ¿Crees que podría ser bien tu casa? Para llevarte ¿Con qué no? Para llevártela Ok, gracias Ah Con espacio O sea ¿Sería esto? Ok No tengo como agarrar las cosas Vámonos Ok Aquí hay un árbol Dice Esta etapa fue construida En honor del último protector De Woodland Ah Ok Entonces esta fue una estatua Oh, miren Ah Ok Este es uno de los De los De los Obscuros ¿No? Ahí está Oh Sí Perfecto Y si Hice una Arboles sabios Oh Ok Entonces necesito encontrar Todavía dos más ¿No? Ok ¿Puedo matar estos? ¿No los puedo matar? Entonces tengo que encontrar Tres Eh Tres más ¿No? Supongo que una De estar hasta arriba O algo así parecido Ahí está Mórate Joder Ahí está Perfecto Ok Ah, miren Ahí hay algo Mórate Joder Ahí está Bien Ok ¿Qué dice este? Dice ¡Socorro! Pero como verga Te saco O no sé Vamos de acá Bien Seguimos investigando Por acá Eh Supongo que sí Tengo que subir ¿No? Ah, ya me dió sueño Jaja Ahí está Bien Bien Perfecto Ok Ok Está en la ciudad ¿No? Sí, es como una ciudad Dice Me da Wood Eh Pichag Dice Espero que vas a estar muy bien aquí Ok, gracias Vamos para acá Ok 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 Esto es lo del doble salto ¿No? Bueno Esto es fácilísimo Tenemos que ir para acá Dice He querido la cadena Me voy a curar De estas setas Ahora puede saltar Ah, ok Gracias Hay chico de cosas En este juego Eh Es Algo así como Un caos Todo este juego Porque Hay tantísimas cosas La verga me caí Puedo subir Pinchelo Cochón Por acá ¿No? Puedo hacer trampa ¿Podría hacer trampa? O sea Realmente puedes hacer trampa Del juego O sea No puedes hacer nada de eso Pero puedes saltarte por acá Es un caos Totalmente este juego Me gusta Me gusta así porque Te da una cierta libertad ¿No? De estar explorando De que existen Varias formas De llegar a A donde tú quieras Y todo eso De hecho Hay muchísimas formas ¿Ven? Hay una hoja Que no sabrá Que es esta hoja Pero bueno Pero siento que es como que Un caos total Este juego Porque como tiene Tantísimas cosas Donde puedes ir Explorar Y demás Pero también Tienes esa libertad ¿No? De que puedes ir A donde se te pegue La gana Es algo positivo Vean O sea Ya llegamos a otro lugar ¿No? Donde supuestamente La Z de acá Nos iba a ayudar A brincar para acá ¿No? O sea Si Hay como que Muchos lugares O varias alternativas Para poder llegar A ciertos lugares Y se deben usar Esas puertas Mágicas Para guardar A tu parte Ah Las cosas ¿No? Ok No Que probablemente Hay otra forma De subir a este árbol ¿No? Ok Podríamos llegar Por acá Ok Agarramos esto Digo Es un total caos Este juego Y no es una queja Porque me gusta Que estos juegos Tengan este Este tipo de caos Como les digo Nos da libertad O sea Ya llegamos a otro lado ¿Ven? O sea Al vez está brincando Por acá Ya llegamos acá Y probablemente Llegar para acá ¿Ven? Ok Pero supongo que Si tengo que ir brincando ¿No? Ok Agarramos esta valla Agarramos esta No De acá no puedo llegar Ok Entonces tenemos que Llegar para acá Ahí está Ok Guardamos Por si acaso Kiko Soy 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 Ah Soy un malo Para las plataformas Ah Pero no te caigas Joder Joder Que estúpido soy Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Bien Ok Estamos llegando Por acá Bien Oh Joder Se escucha Como que ruido ¿No? Acá arriba Ok Ya voy a llegar A todo esto Nota Me falta algo Acá se me caigo Ok Un save Pero quiero saber ¿Puedo subir más? Oh Si Puedo subir más Ahí hay algo ¿Ven? Ah Más arriba No puedo llegar Ok Bueno Ahí está Una gota más Ok La agarramos Oh Si Jim Jim Ok Falta una más Que supongo que está Allá arriba ¿No? Está hasta allá arriba Si A ver si me caigo Ya valió madre Bien Bien Ah Ok Bueno Muchas gracias Por la info Vamos a procurar No caernos Bien Bien A la verga Que se me caigo Mames Está complicado Ahí está No Ok Lo bueno que me teletransporte así Ahí está Perfecto Está complicado A la madre Me regresó hasta acá A la verga No, no quería ir O sea ¿Me fui hasta la casa? Vamos acá ¿No? Creo que es acá A ver Eh O a ver No Aquí no Acá Es que realmente No te dice bien Dónde está Ok Es acá Sí Ok Último intento Último intento Ah Ah Casi me caigo Y que chico Esos son Búhos O que verga A verga Estoy volando Shingao Aquí como llego No Ya la chinga Pero bueno chicos Muy bonito juego Muy interesante Algo complicado Por las plataformas Pero Ok Le pongo Le pongo un 8 Porque no lo jugaría yo Mucho Pero bueno Pero me gustó Me gustó Así que Si no más que decimos Si ya se ven En el capito Se va a encontrar Lo que es el enlace Para que vayan a checar Más a detalle Nos vemos en la próxima chicos Chao Chao Este es algo complicado Complicadísimo Nos vemos chicos Adiós